Pero espérate, cuando ella te cuenta... Oye, he entretenido siempre a mí. Pero no le contía a nadie. Cuando yo no te cuento, fue así. No, es que no le quise contar. No, no, ¿cómo que no? ¿Viste que no se acuerda? Así no se acuerda. Así es impresionante lo que no se acuerda. Pero no, esto fue en una gira que nosotros hicimos. Ya. Estabamos en una gira, entonces nos subimos al avión. Ya. Y estaba. ¿Tú estabas juntos? Claro. Ah, mira. Pero puede ser de otra compañía. Avión. Claro. O sea, estaba mi marido, yo... Perdón, perdón, antes que era yo voy a poner el cojín aquí para la guata porque este juego es tan gorda que me voy a tapar la guata. No, pero si está estupendo. Primero, mira, se usa uno acá abajo para que te veas más alta y dentro como que lo abrazáis como haciendo una cabeza. Ah, para pasar piola. Eso, como nariz. Pasaste súper piola. No nadie se dio cuenta. Esa parte no la van a editar. Ya. Bien. Bueno, entonces estaba. Mi marido, yo, un cac... No voy a poder contar. Y yo para mis barris. Vámonos uno, para mis barris. Tengo una carie que ni te digo. Para que me den. Este herpes que me acaba de tapar. Ya. Tengo las pesugas. ¿Me está saliendo un pelo acá? Oye, ¿y qué más pasó? Un cosito de pelos. Qué terrible. Esa combinación de la edad. Como que no te veís los pelos. ¿Cómo no te vas a ver los pelos? A mí ya me cuesta maquillarme. Verás tú lo que me costó. Hacerme una raya que me quiso hacer acá abajo. Porque te acercás y no te veís. Entonces te alejás y tampoco te... Es muy difícil. Te joder. ¿Puedes contar la historia de mi dinero? Y los pañales se te pasan, ¿no? A mí se volvía a sacarme las zonas. La frota es si se volvía a ponérmela. Me pongo arriba abajo, a corrida. ¿Y ahí como? Te reís como al revés. Ya, pero espérate. Te contó. No, porque te dice que no te contó. No, lo que pasa es que estaba... Ya, se subieron al avión. Estaba sentada en un avión. Una río yo. Pasillo del avión. La repi. Alguien. Alguien. Un chiquillo mor... No, no es chiquillo. Es más joven que ella. Pero bueno... Te dio hambre. Voy a sacar con confianza. Sí, sí, no te lo ocupé. Oye, sírvete nomás. Esa güey ahí está ahí. Para mi parte de film y esa güey no me gusta. ¿Cómo no te lo ocupéis de compartir, ah? Claro. Claro, y te acordaste de la ansiedad. Ahí lo que pasa, por eso que yo te voy a contar las cosas para que ella coma. Ay, ay, ay. Ella me dice, cuando se pone tú, habla por mí y entonces yo aprovecho de comer. Ya, entonces tú, tu marido, el pasillo, ella y el joven. Ya, el pasillo, ella y alguien. ¿Y por qué pibas con tu marido? Porque actuaba en una gira. Porque él también actuaba. Igual te podéis poner cómoda, no... Este sillón es bien incómodo. Sí, no, no, pero bien, porque la idea es que no relacionemos. Oye, ¿podemos empezar el programa de nuevo? ¡No, no, no! ¡Por favor! Ah, ya empezamos. No, pero bien. Yo digo broma, pero estas pocas veces pasan los programas. Ay, claro, déjanos ser. Que se pongan cómodos los invitados, la invitada. Es que es verdad, pues. Es que jamás encuentro que tan bonitos mis zapatos que como que... Bonito, es verdad. Luz en luz en el avión. Me pinté la uña con tu marido. Medio callo que tengo. Ay, huevo, no. No me la mochen tanto. No, porque tengo mucha idea. Contra el cojín. ¿Qué pelotudo has de? Oye, tenés la uña en la cara. ¡Venga, venga! Anda, venga, esa uña. ¿Sabís qué? ¿Sabís que? Es que me acabo de contar una cosa súper fea. En esa uña hay un dedo. No pueden cortarla. Quiero que cuente la historia. Parece fallado. No pienso contar tu cagada historia. Si te gusta, cuéntala. Ya, entonces. ¿Y el viaje era dónde? ¿Antofagasta? No, te te pongo que ya pasó la vieja. No, no, no. ¿Antofagasta? ¿Zona minera? Bien. Ah, iban a Antofagasta. Veníamos de Antofagasta y Santiago de Chile. Ay, pero termina de cama. Santiago de Chile. Ah, fue a la vuelta. A la vuelta. Y ahí, yo la veo a ella conversando. Pero nosotros somos chiquillas sociables. ¿Sabes? Entonces, de repente, me pasa un teléfono. Me pasa el teléfono de él. Y me dice, mira estos tremendos camiones que maneja. ¿Cachai estos camiones? Que la rueda es mucho más grande que uno. Claro. Entonces. ¿Pero por qué tenía ella una foto de eso? Porque él le estaba mostrando los camiones. Le estábamos al lado. Él estaba en la tapa de cacho los camiones que tenía. Le besaba, a ver. No, yo. Cachai los medios neomáticos. No, él le está viendo los videos de museo. Cachai los que logro manejar yo. De pascua. Ay, claro. Y empezamos a conversar y me dijo que manejaban los camiones los más grandes del mundo. Los camiones más grandes del mundo. Es correcto. Entonces, son unos camiones realmente impactantes. Le digo, me dijeron a cachai los camiones. ¿Te imaginas que te atropellen a estos camiones? Eso, continuo. Eso. Y después bajamos y llegamos. Y unos conversaron, conversaron y conversaron. Y entonces yo le digo, cuando estábamos buscando las maletas, él se despide y yo le digo, ay, menos mal que llegamos hasta Santiago, porque si hubiéramos seguido Patemuco, ustedes terminan pololeando. Pero, o sea, tiende menos. Me lo veo. Nada. Y fue así, po. Pero tú cachaste que tu amiga... No, para nada. Yo tampoco. Ah, ya, unos cachas el tiro. Mira, que me pase algo si me estoy mintiendo. Oigan, la pelela. Y pura bebida, y pura bebida. Cachai, esa gente, como los güeros políticos, no, yo nunca viento, yo nunca viento. Los güeros, si llegan a saber algo, oh, se me cayó. Y ahí sí. Que se me cayó. Y eso, que pura bebida, pura bebida. Y ahí... ¿De quién es esto? Ay, ¿de quién es esto? ¡Qué dispersión! Y dicen que yo soy dispersa. No, pero es que yo estaba tomando... Bueno, da lo mismo. La cosa es que sí. No, todo... ¿Y cuánto tiempo pasó ese viaje inolvidable de Antofagasta-Santiago hasta que se ponen a pololear o... ¿Un mes? ¿Yo puedo contar más, Fidel? ¿Cómo un mes? Bueno, pero la cosa es que... Se genera la relación y... Un poquito menor que tú. Cinco años. Ah, verdad. Margen de error, como diría... El mío también es cinco años menor. Pero, por Dios. Te veis harto, va a viajar. Ay, sí que quedan a cagar esa relación. ¿No cachai? Que esta gente se va a atorar. No, y me voy a escupir porque... Oye, pero... Ya. Porque la pía pasa piola. La pía pasa piola. La tuya es la cagada, güey. Porque se está perdiendo toda la postura acá. Yo encuentro que... De verdad... Yo creo que de verdad deberíamos partir de nuevo. Ya. Oye, ya. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? En todo caso, no es verdad. Es cierto que no es verdad porque yo me he preocupado de envejecer a mi marido para que no se note la diferencia. Ah, ya. Ok. Y de engordarlo un poquito. Para que se vea mayor. Para que se vea mayor. Es recomendable. Cuando yo empecé a probar con él, era súper flaco, súper flaco. Y a mí me cargaba porque encontraba que yo como que me iba a sentir como un camión al lado de él. Entonces lo alimenté harto. Lo primero que le compré eran como vitaminas. ¿Cachai? Está hecho mierda, el pelado. Pero con vitamina. Sin dientes, güey. ¡Ah, güey! No, pero entonces... Ahora, claro. Oye, pero el marido de la Mayra es estupendo. No, sale horrible. ¡Honor! Uy, pero yo se ve mal ahí. Oye, ¿a dónde la viste? No, yo salgo pes... ¿Saben quién es esa foto? Es patosa. ¿Pero cómo? ¿Sale doloroso? Ay, en los saltos del Laja cuando había agua. Cuando había agua. Con la Micaela, esa es mi nieta. Ahí estábamos disfrazados. Qué sexy, ¿eh? Ah, marida. Qué sexy, qué sexy. Ah, qué linda esa. Ah, estaba en Volcaro Sol, no atrás. Estaba Serena en tu espada. Ah, en Puerto Vara. ¿Fortillar? No, Puerto Vara. ¿Fortillar, dije? Sí, Puerto Vara. Oye, yo no pensé nunca aquí a ayudar tanto tiempo. ¿Y tú mandaste esas fotos, Mayda? Pero a lo mejor están en tu Instagram. Ay, sí. Ah, mírala. Perdóname. ¿Él es? Ese negrito es mío, sí. Está iniciando. ¿Cómo se llama el suso dicho? Danilo. Danilo, ah. Igual se ve más joven. ¿Y ahí está manejando un camión? Bien, dale, bien. ¿Viste lo que te devolvió? Oye, ¿y cómo lo haces con los turnos? Porque los meneros... Ahí no, ahí no. De repente tienen turnos. Siete por siete. Siete por siete. Ah, no está malo. Tengo un amante los siete días que no está. Cuando llega, no lo toca al día. Para equilibrar. Para equilibrarse todo. Oye, pero... Siete y siete, ¿no? Sí, siete y siete. Sí, es verdad. Es bueno, puedo hablar algo como en serio. Sí. Perdona. Si tú has estado bromeando, pues a ti. Que a mí mi sueño... Y aparte que me gustaría durar toda la vida con alguien. No te has ido muy bien en eso. Por eso dijo en sus sueños. Pero es mi sueño. Me encantaría. Va a ser que me han cagado todos, pero no puedo aguantar tanto. Pero me dijo que nunca más va a estar con un hombre. Lo dijo ya hace años. Lo mejor que te puede pasar es estar en esa parada. Te vas a encontrar al hombre preciso. Porque cuando uno anda como... Perdón, déjame mover la clavícula. Yo te juro, yo dije yo no quiero un hueón más. Que me ande hinchando, que me ande preguntando, que me ande... No quiero más. Y me quedé tan feliz de llegar a mi casa sola. Y cuando estaba así sin querer nada, apareció mi amor. Ay, dije que quiero lo mismo. Te juro que sí. Dure...